y espero que el vídeo se esté viendo se esté viendo bien porque ya él aquí el sol empezó a salir con fuerza estamos al mediodía ya lo precioso que ha quedado voy a llevarle y 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 vamos a empezar con esta crásula pero primero quiero retirar este aquí se ha caído algunas este hojitas de otra de otra suculenta y han crecido miren están bonitas entonces lo que quiero hacer es retirarlo era un tallito creo que era el tallito de la vara floral que yo lo había puesto ahí este es una crásula tricolor una hojita se le cayó y miren ya está bastante grande lo podemos sembrar individualmente bien vamos a empezar a remover esta tierra que ya está bastante vieja ya va a ser bastante trabajoso y vamos a con tallito vamos a poner los tallos ahí ay no mi lampita mira se está pasando vamos a enderezarla está duro miren ve ya esta era una tierra vieja ya tiene mucho tiempo ya en esta tierra con en la que este tallito y vamos a seguir tratando de retirar esos tallos costando mucho no quiero lastimarla así que voy a tratar de de sacarla con mucho cuidado y esa tierra ya esa tierra no tenía nutrientes ya una tierra vieja tiene mucho tiempo en el mismo macetero listo vamos a ponerla por acá para tratar de retirar la otra tengo una que es más grande que esta también tengo una que es más grande que esta también ok listo bien logramos sacar la la plantita sin lastimarla aquí está vamos a ponerla en ese macetero blanquito para que se vea más bonito vamos a ponerla aquí este es el mismo sustrato que yo les mostré a ustedes que yo uso he mezclado tierra de jardín con con este cáscara de arroz con este carbón y este vermiculita también tiene y he preparado bastante tierra ya porque tengo bastante que trasplantar vamos a tratar de ponerla quiero que quede derechito bien debí haber retirado estas hojas secas antes de de plantarla porque si no va a tener una cayenda esas hojas secas en el sustrato y no me gusta bien que podría hacerle cortes para hacer reproducción pero no quiero hacer ese no quiero cortarlo me gusta así así grande como está por eso es que no por eso es que no la no la he este cortado no he hecho reproducción de estas perdón espero que me perdonen es es mi nena que está que me llama hoy día es domingo y todos están en casa vamos a ver qué es lo que quiere bien vamos a poner los últimos que quedan estos pequeñitos sí sí también pero todavía quiero poner tierra acá ok ok así ok así y estos de acá voy a ponerlo por aquí esto va a ayudar a que se se va ahora sí va a tener este va a tener nutrientes la planta va a crecer más preciosa esta crásula tetragona listo esto es nuestro último nuestro último tallito van a ver que dentro de poco va a estar mucho más grande porque como ya va a tener de dónde alimentarse ella no ha estado creciendo porque ya pues ya se le había acabado nutrientes ya tenía ya no tenía de dónde de dónde alimentarse ya listo así quedó nuestra nuestra crásula está preciosa voy a ponerle un poquito más de acá porque quiero que quede derechita pero cuando ya se agarre bien la raíz a este sustrato este va a quedar este va a estar más firme más bonita ya terminamos con nuestra crásula tetragona ahora quiero trasplantar esta otra crásula quiero sacarla ya de aquí está mucho tiempo en ese macetero vamos a tratar de retirar con cuidado esta crásula arborescense esta la compré en un vivero y compré un tallito nomás y había un tallito que estaba caído y yo le fui a preguntar al señor este a cuánto me vendía ese tallito que estaba caído y el señor me dijo te lo voy a regalar y me regaló así que creo que compré esta pequeña no y me regaló este pero era más pequeño claro estaba más pequeño ya lo tengo mucho tiempo ya ya este ha crecido creo que pagué por esta y el señor me regaló esta sola que no tenía muchos brotes era una sola y el otro brotecito me regaló este una señora también que que tiene que vive por aquí cerca y tiene también su jardincito de suculentas voy a tratar de sacarla con cuidado para no para no quebrarla ya está puro puro raíz nomás aquí ya ya no tiene no tiene sustrato de donde la pobre se pueda alimentar esta puro pura raíz listo sí está bonita las raíces mira no tiene ningún ningún bicho ella es bastante pruinosa solamente que yo le he dejado bajo la lluvia y la lluvia pues le ha lavado la la pruina pero ahora lo voy a poner bajo techo ya ya no va a estar en el mismo en el mismo lugar donde estaba y vamos a terminar sacando esta grandota de aquí cuidado para no lastimarle estas latas eran de conserva yo las he las he pintado y me ha servido para para tenerlas estas preciosas aquí mira como se agarrado está agarrado tiene bastantes raíces uy aquí mira ve ve el mismo sustrato yo uso el mismo si se dan cuenta que tiene bastante cáscara de arroz que me ayuda a bastante a drenar el agua no porque en el verano aquí llueve bastante entonces este si no uso ese sustrato puede que mis suculentas este mueran no entonces siempre busco las que van a estar este en interpedie busco que sea un sustrato que sea bastante drenado yo le regalé uno de estos brotecitos también a la vecina porque bueno no es que tanto que le regalé hacemos intercambio no ella también me da yo le doy así terminamos haciendo intercambios de suculentas con ella su colección también de ella ya está creciendo y así compartimos este lo que yo no tengo ella me da y lo que lo que ya no tiene yo le doy pero este termino siempre yo dándole más porque yo soy la que tiene más pero bueno lo que me gusta es que compartimos el mismo sentimiento por las plantas por las suculentas ya se ha terminado nuestra preciosa le voy a poner este las piedritas decorativas a ella vamos a ponerle las las piedritas para que ayune a drenar bastante el agua esta crásula no requiere de estar regándole en todo momento porque ya si se dan cuenta sus hojas son bastante gorditas entonces ellas guardan bastante este agua en sus hojitas no entonces no es para para regarla tanto yo en invierno a estas demora en regarla un mes así pero en verano este dependiendo como está el clima entonces un día que esté este un día que esté nublado la riego porque si no si este veo que va a salir el sol con fuerza no no es bueno regarla porque va a terminar este zancochando la a las suculentas normalmente en verano riego de noche así ya este aprovecha toda la noche que se drene todo el sustrato y se seque un poco no bien así ha quedado nuestra preciosa crásula arborescense y aquí va a estar mejor va a poder desarrollarse mejor lista quedó vamos a ponerle su nombre para no este no perder la identificación bueno acá que esta si me recuerdo su nombre bien crásula arborescense listo vamos a seguir con este cotiledon ya les había mostrado esta preciosa en mi colección de cotiledon pero como ven ya ella necesita necesita salir de esta de este macetero miren ve vamos a retirar todo el sustrato porque si ya ya tiene bastante tiempo tiene más de cerca de dos años aquí en este en este macetero ya cuando ya no tiene nutrientes de donde alimentarse el macetero muy pequeño ya la planta se se estanca no sé cómo puedo cómo usan ustedes la palabra deja de crecer ya no crece ya porque ya no tiene nutrientes no tiene de donde alimentarse retiene su crecimiento acá estoy con mi amado esposo que me está ayudando me está facilitando en las palabras ok ah detiene estoy mal del oído ok bien miren tiene unas raíces preciosas está hermosa los tallitos también están gruesos también le he puesto yo estaba bajo bajo en interpedia no pero ahora le voy a poner bajo techo para que se recupera sus prudinas porque ella tiene prudinas no ponerle en este macetero mucho más grande para que pueda seguir desarrollándose así está miren qué bonito está quedando ahí no va a tener más este más espacio para desarrollarse esta preciosa se reproduce por este por corte yo ya he hecho reproducción de estar preciosa ya por corte ya yo tengo de tengo 32 maceteros más pero ya no quiero cortarla más porque me encanta cómo está creciendo así de esa manera ese tamaño me parece que tu celular está inclinado ok vamos a seguir ponerle acá un poco más de más de sustrato para que pueda no pueda agarrarse bien la raíz para que no esté flotando la raíz cuando ustedes vean que su suculenta ya está muy este grande para su palmacetero vean que se ha retenido ha detenido su crecimiento entonces yo siempre recomiendo que las trasplanten y revisen sus raíces porque algo puede estar pasando no es como nosotros también con los niños mejor dicho cuando van creciendo la ropa le ya les va quedando pequeña no entonces tiene que comprar ropa que sea una talla más de acuerdo al tamaño no entonces las plantas también son igual hay que va creciendo hay que ir cambiándole de macetero a no ser que quieran que se quede así este pequeña no como les digo aquí en japón las casas son pequeñas entonces la mayoría de los japoneses acostumbran a poner este sus suculentas en maceteros este pequeños no y usan sustrato bastante pobre para que la planta no no crezca mucho hay una señora que que vive por aquí cerca que también tiene cantidad de suculentas pero bueno no tanto tiene regular pero todas las tienen macetero pequeñitos pequeñitos maceteros no más tiene ella y siempre paso por ahí tiene años su suculenta pero siguen del mismo tamaño no no crecen porque como le digo este ella no tiene mucho espacio porque pone en su puerta no más no y pues le pone así en maceteros pequeños para que no para que no no crezcan más las suculentas porque si no donde más podría poner ella su suculenta no tiene espacio yo gracias a dios tengo 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 este espacio mi casa es bastante grandecita entonces este tengo espacio y me doy puedo trasplantar las a ellas no porque a mí me gusta que crezcan se ven preciosas así me está gustando cómo está quedando está esta princesita ya hace tiempo quería cambiarlo ya y pues hoy se dio el día hoy el día está bonito porque toda la semana ha estado este nublado no se veía ni el sol está pesadito el macetero bien listo así quedó nuestra preciosa miren está hermosa vamos a vamos a continuar con esta preciosa quiero retirarla esta cuando me la vendieron me vendieron con este con este alambre puesto creo que por él para que lo mantengan derecho no tiene bastante tiempo conmigo yo también no lo saqué porque empezó a crecer y estaba pesadito entonces no lo saqué para que no se voltee pero ya lo saqué pero ya lo voy a sacarlo a poner un macetero más más grande va a estar mejor no tengo la identificación de esta preciosa listo ok listo vamos a vamos a retirarla vamos a retirarla antes de retirar vamos a sacar porque acá caído unas hojitas de otra suculenta vamos a retirarla para no bueno si no me equivoco esta esta hojita de acá que cayó es de una echeveria pollux era una hojita que se cayó ahí y yo dije la voy a poner en a reproducir y me terminé olvidando aquí en el macetero y pues creció creció preciosa está este es más prudinosa que las otras nunca se le ha caído una hoja pero tiene bastante tiempo que ha caído la hoja pero no le da no da el brote igual la voy a seguir guardando vamos a empezar a retirar los pequeños porque está bastante 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 duro listo voy a ponerlo por aquí ay se me cayó una pobrecita ponte acá mejor no quiero manipularla mucho porque como tiene pruina entonces no quiero que pierda su pruina los más pequeñitos eran ese y acá hay otro pequeñito ya están con la vara floral normalmente no trasplanto cuando está con vara floral pero quiero hacer este trabajo ya porque ellas ya necesitaban ese trasplante ya y otra que ya se está viniendo el verano y cuando llegue el verano ya no voy a poder trasplantarlo entonces ya va a tener que aguantar todo el verano con este sustrato viejo y eso es lo que no quiero no quiero que esté un sustrato que tenga nutrientes para cuando venga el verano en el verano aquí es bastante intenso y termina este muchas veces este en verano se pierde mucho más las plantas que en invierno no por la humedad uno a veces este a veces riega y luego sale el sol con fuerza no y termina quemando la las raíces de la termina sancochando por eso es que yo acostumbro a regar en las noches así ya tienen buenas horas hasta el día siguiente hasta que salga el sol ya tiene este ya el al menos el agua se ha se ha drenado no vamos a ponerle por aquí y ya está con la la vara floral con una florcita ya abierto ya también no esta pequeñita también ya está con vara floral quiero tratarla con cuidado no más estas hermosas para mí mis plantas son como mis hijos entonces trato de cuidarlas lo mejor que puedo ver amor aquí está mi esposo no me deja mentir verdad amor esta es ya nuestra penúltima suculenta y ahorita vamos a empezar ya con la última vamos a hacerlo con cuidado que era un pequeño un pequeño brotecito un poquito más de sustrato ok voy a tratar de esconderle un poquito las raíces ahí están aquí nos quedan estas otras dos un día salido el sol y está bonito el día porque toda la semana le juro que no he visto el sol para nada ni siquiera salió el sol a saludarnos ha estado nublado toda la semana llevan dos semanas así de nublado ya pero hoy salió el sol y dije bueno vamos a aprovechar a hacer ese trabajo porque y además las semanas pasadas también como que no tenía tiempo día principalmente día lo estoy haciendo porque hoy día nos levantamos temprano y dijimos bueno vamos a hacer eso de una vez porque ya necesitan ya estas preciosas este ser trasplantadas y como mi esposo está en casa pues se ofreció a ayudarme y yo gustosa me está ayudando por por libre y espontánea opresión listo y esta hojita que ha quedado la voy a poner aquí voy a ponerle las piedritas ahora sí ya ellas van a estar mucho mejor no quiero que se entierren las hojas listo estas piedritas son piedra piedra pome son unas piedritas bastante livianas entonces no las va a lastimar en el verano cuando llegue el sol porque si fuera las otras piedras decorativas el sol las calienta tanto que termina las mismas piedras quemando a la planta entonces estas piedra no estas son bastante livianas y no no hay problema con ellas listo así ha quedado nuestra preciosa vamos a seguir con esta graptoveria albert vaines acá tengo una pequeñita también que quiero ponerla juntas así que la voy a sacar de aquí esto es una reproducción por corte la voy a sacar porque quiero ponerla en el mismo en el mismo macetero para que estén juntas y vamos a tratar de retirar esta también la ven están con vara floral como lo repito no debería de hacer ese trabajo pero el sustrato que esta tiene ya está pobre entonces cuando se le riega no no está este hidratándose bien no porque ya no el agua pasa no más entonces lo que quiero hacer es ponerle un macetero más grande y el sustrato nuevo voy a tratar de retirarla con cuidado porque alguna de ellas tiene tiene ya este hijitos ay dios mio hay que tener cuidado miren ve las raíces están bonitas están buenas vamos a retirar esta hoja que ya está vieja miren ve si lo cambiamos ahora en ese macetero que luego poner este ese macetero marrón que es mucho más grande entonces van a ver que se va a desarrollar más y acá tiene esto tiene más hijitas y los los bebés no están no están creciendo porque ya no no tiene espacio está bonito el día para grabar porque está alumbrado porque los otros días ha estado nublado y no no se podía pero también estamos aquí aquí con calor y estamos sudando y este trabajo nos está haciendo sudar bastante pero bueno vale la pena para que nuestras preciosas estén mucho mejor porque criar plantas no solamente es este tenerlas ahí y dejarlas hay que se desarrollen no también es estar revisando las si necesitan algo verlo que es lo que es lo que están necesitando miren ve yo estaba con su bebé acá pero el bebé está está apretado ahí no tiene espacio no lo voy a cortar lo voy a dejar así que siga que siga creciendo un poco separado sí sí ahí el macetero de ella es mucho más grande ya aquí está voy a sacarle esta hoja vieja las raíces están bonitas todo está está bien por acá la esta bebé tiene una pequeña raíz no más pero no la voy a retirar por ahora voy a darle más tiempo para que tenga sus propias raíces y no hacerle corte ahorita no pero ahora no quiero hacer eso miren ve listo salió aquí también tiene dos bebés y no se están desarrollando muy bien porque ya no tiene espacio vamos a retirar todo ese sustrato vamos a retirar todo ese sustrato espera amor espera vamos a retirar acá esto ok listo ok listo vamos a poner esto por acá voy a retirar estos para que podamos trabajar más cómodo después ya voy a limpiar bien todo esto ya vamos a usar este uy dios mía está pesado pesa vamos a colocarla por aquí aquí va a tener mucho más espacio ya para que siga para que siga creciendo vamos a hacer un poquito más profundo el hoyo para que las las este las raíces se agarren bien si va a quedar bonito espera princesa espera vamos a llenar un poco más de sustrato sustrato a ver listo esta es ya nuestra última suculenta yo espero que nos haya acompañado hasta el final que les haya gustado estos este trabajo que estamos haciendo esta otra cabeza está bien grande esta albert vainas crece crece bastante rápido vamos a ver qué pasó ver en qué pasó ven amor ven aquí ven espera bebé espera no te voy a dejar tranquila tranquila espérate un poco ya ¿qué quieres amor? bien vamos a no te va a dejar tranquila hasta que vayas ya estamos terminando ya no está parece mentira hasta en este macetero está quedando exacto creo no y es el macetero más grande dentro de poco vamos a tener que comprar un macetero mucho más grande ok esto vamos a ponerla aquí está contando en ingles ya tu hija nadie le hace caso a mi hija y empezó a contar en ingles ya esperando cuánto el papá se demora creo que ya está ya no quiero ponerle pero las las piedritas porque mira si no está se está enterrando este bebé vamos a ponerle un poquito más arriba vamos a ponerle las piedritas principalmente aquí en el centro porque si ustedes ven los bebés están no quiero que los bebés estén al contacto con el sustrato porque cuando se riega van a terminar este pudriéndose y amorcito ven amorcito ya falta poquito ya vamos a terminar porque ya mi hija está desesperada y ya los los días de fin de semana que estamos en casa solo es su papá y su mamá solo quiere estar con ellos toda la semana prácticamente tiene que estar en la guardería nosotros en el trabajo entonces son pocas horas que estamos estamos juntos no entonces el fin de semana ya es para pasarlo en familia solo que hoy día quise hacer este trabajo y como son suculentas grandes pues mi esposo se ofreció a ayudarme porque si no es un poquito un poquito difícil es difícil para yo poder grabarles no un bebé se está quedando enterrado aquí mírame no me había dado cuenta ok ok ya está ya mejor listo tu hija te aclama a gritos bien gentita hermosa miren cómo ha quedado esta esta preciosa lo que voy a hacer es este como ya la esta vara floral ustedes ven que ya se ha secado voy a cortarle aquí porque para que no debilite más a la planta pero no no voy a botarlo esta la voy a sembrar perdón gente mi ayudante se fue porque ya la niña no mi hija no quieres quiere estar este con su papá y pues ya el mayor el trabajo el mayor este trabajo pesado ya él me ha ayudado ya está y así ha quedado nuestra graptoveria alber vaines y espero que el vídeo se esté viendo se esté viendo bien no porque ya él aquí el sol empezó a salir con fuerza estamos al mediodía ya miren lo precioso que ha quedado voy a llevarle al lugar donde lo voy a colocar y les voy a les voy a mostrar todos los trasplantes que hemos hecho bien gente hermosa aquí está nuestra nuestra crásula yo aquí en el en la cámara lo estoy viendo borroso porque les digo el sol está dando con fuerza hoy día le he puesto un macetero blanco y miren ha quedado precioso aquí se va a recuperar va a estar mucho mejor porque el otro el macetero era un poco más pequeño aquí en nuestra nuestra crásula arborescens mira esos bordecitos preciosos le ha caído perfecto el macetero blanco acá está nuestra crásula orbiculata va a crecer mucho más y acá está nuestro perdón perdón me estoy confundiendo este es nuestro cotiledon orbiculata esta es nuestra crásula arborescens eh cotiledon orbiculata y este cotiledon no tengo su identificación pero mira ha quedado precioso ve este es más prurinosa que esta ve su este el color son más blanquito más gris este es un poquito es prurinosa pero menos y por último nuestra graptoveria albervaines está precioso me ha encantado miren le he puesto un macetero de de barro que era el un poco el más grande que tengo ha quedado precioso no de que se va a recuperar va a estar mucho mucho mejor ya hemos llegado hasta el final de este vídeo y espero que les haya les haya gustado estos trasplantes ya hayan gozado conmigo todavía tengo algunos más que trasplantar espero también que nos acompañen y pues vamos a ver aquí una pequeña actualización de cómo están las las preciosas miren sus sus varitas florales ya se está le está abriendo la flor algunas yo tengo que miren aquí está Echeveria Marilyn su cómo está de preciosa su vara floral esta temporada la las suculentas dan sus sus florcitas no están hermosas están preciosas bien gentitas lindas hemos llegado hasta el final de este vídeo yo ruego de corazón que cada uno de ustedes se encuentre bien se cuiden en este clima tan tan cambiado que está viendo nosotros le decimos clima clima loco porque un día hace calor el otro día está haciendo frío y pues no no sabemos mañana si va a ser frío va a ser calor yo ruego que ustedes se cuiden mucho y les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y siempre agradeciéndoles porque ustedes me están apoyando en cada vídeo cada este que yo subo ustedes me están dando hermosos mensajes y eso me ayuda a mí a yo seguir muchas gracias amiguitos y amiguitas lindas lindos se cuiden mucho y con nosotros será hasta el siguiente vídeo bye bye a 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